Georgina, como siempre, qué gusto reencontrarnos este 2021 después de esta larga pausa que el COVID nos trajo a todo el planeta Tierra, querida. Así es, así es. Ya nos estamos reactivando con buenos proyectos, como de costumbre, y vamos a estar 13, 14, 15 y 16 en Chao con una propuesta súper interesante llamada El Feo, que conjuntamente estamos haciendo con la Embajada Alemana. Es una obra de un dramaturgo alemán, una obra inteligente, mordaz, divertida, que habla mucho sobre los estereotipos y lo que se está viviendo un poco ahora mismo, la sociedad, lo que mucha gente entiende que debe ser y que no debe ser físicamente, hablando los estereotipos que se siguen, que tú entiendes cómo debes tú ser para lograr ciertas cosas, ese tipo de cosas. Es una enseñanza bastante, bastante profunda. Ramón Santana, veo que es tu director, pero háblame de quién es el texto, ya que me dice que es un trabajo en conjunto con la Embajada Alemana. La Embajada Alemana nos apoya con los derechos de este señor alemán. Tiene un nombre muy complicado, no quiero mal pronunciarlo, pero es un dramaturgo que ha ganado muchos premios y esta es una de sus obras, Busca Insignia, que alrededor de Latinoamérica, en todos los países, ha ganado premios. Y entonces esperamos que aquí en República Dominicana no sea la excepción de ser un éxito. Comparto escena con Pepe Sierra, que es un gran actor. Comparto escena con Josué Guerrero, también magnífico actor y con el maestro Orestes Amador. O sea que es una puesta en escena, yo creo que ganadora. Florina, y hablando precisamente porque para ese tema iba con relación a tus compañeros de escena, qué tan enriquecedor ha sido para ti en los ensayos con ellos, que se conocían del mismo ambiente, pero el trabajar y el estar en ensayo de manera constante, incluso vemos una química genial en los pocos spots publicitarios que hemos visto a través de las plataformas digitales. Porque hemos trabajado en muchos proyectos juntos. Gracias. 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 Nancy Torque B sozialáaleLE de Valocいます Entonces yo creo que esa es una muy buena propuesta que también va a dar mucho de que hablar y él se metió en el medio. y este proyecto cuando lo hiciste y si tienes algo. hizo antes de la pandemia obviamente este ahora sí tengo tengo una propuesta todavía no es cerrado pero sí el corte de los personajes es más o menos así son personajes interesantes, son personajes fuertes y personajes dramáticos. La comedia realmente no... Eso ya era cuando comenzábamos, cuando ya al nivel que estamos y haciendo monólogos y ese tipo de cosas, yo creo que hay que tomarlo un poquito más en serio. Yo creo que sientes mucha pasión y mucho respeto por el teatro, entonces en algún momento te encantaría tú misma ser productora ejecutiva, manejarte, ir mirando texto para traer alguna propuesta como esta que vas a trabajar pronto aquí con los muchachos. Bueno, yo fui la productora de A lo Dios Habla Eva. Por eso mismo. Yo elijo mis textos, los produzco, los vendo, los cobro, los actúo, o sea que sí, definitivamente. ¿Hay algún texto que quieras hacer, que lo tengas en puerta, Georgie? Hay un texto que quiero hacer hace muchos años, hace más de 10 años, que estoy atrás de él. El dueño del texto me lo ha puesto en China, me quiere cobrar mucho dinero, yo le digo que República Dominicana no aguanta eso, él no lo entiende, pero yo sé que sería todo un éxito. ¿Vas a seguir intentándolo porque te conozco? No, voy a seguir intentándolo y voy a seguir, vamos a ver ahora en pandemia que él entienda que el mundo, que el mundo cambió, a ver si de repente se le movió el corazón y me lo da. No te quiero despedir sin antes saber, ya se acercan Premios Soberanos, siempre ha sido y será nuestra eterna reina de la alfombra para toda la República Dominicana y eres un hombre constante en esta gran plataforma y nuestra maravillosa alfombra. ¿Quieres, si te invitan, irías o ya entiendes tú que vas a dejar pasar este año? Si me invitan ¿y dejarían de invitarme? No, 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 pero digo yo, porque te pueden invitar y tú decidir que no, pero yo sé que eres un hombre presente siempre en la alfombra. Tú sabes que no me no me llama la atención realmente este año y yo hago las cosas realmente cuando las siento. No creo que es un año no sé ¿Entiendes tú que que fue válido el que se retomara Premios Soberanos y darle como una sacudida al entretenimiento que ha sido uno de los que más sufre y al cual tú y al cual tú perteneces? Yo, es que yo no vi nada en el entretenimiento este año. A mí no... ¿Están mirando 2019 y algo de... y cosas de 2020? A mí también no me gustó nada del 2019 tampoco. No me gusta cómo se está manejando el entretenimiento. Lo veo muy feo. O sea, no me gusta para nada cómo se está manejando el entretenimiento, pero es la tendencia es lo que a la gente parece gustarle. Entonces, yo creo que es tiempo de que esa sea la gente que vaya a los premios. La gente que... que la gente sigue ahora, la gente que espera, esperan a otro tipo de público, a otro tipo de personas y yo ahora... ¿Por qué se está popularizando y dándole lugar dentro del entretenimiento a gente que no se lo merece? Se están posicionando figuras que no tienen ni siquiera nada que aportar. Sobre todo lo digo por lo de las redes, Georgiana. Es que si están ahí es porque tienen un público. Entonces, si están ahí es porque el público los sigue y eso es lo que el público quiere ver. Y si hacen unos premios y no le dan eso, entonces, entonces, mercadológicamente no estaría funcionando. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. No sé si tú perteneces al grupo, tú no perteneces, ok. Entonces, eso es lo que ellos tienen que hacer. Entonces, a mí no me interesa eso en este momento de mi vida. Ya yo pasé por eso. Ya yo me lo disfruté. Yo la parte bonita la viví. Ya en un momento quise presentar el premio. Ya no me interesa presentar ese premio. No me interesa presentar lo que van a premiar. Por ejemplo, ya yo quiero hacer teatro, yo quiero hacer otras cosas, yo quiero viajar por el mundo. La gente cambia, evoluciona, ¿entiendes? O sea, la Jordina que iba con los vestidos hace 20 años no puede ser la que ahora tiene 47 años, ¿entiendes? Entonces, me interesan otras cosas. Y es válido también dentro del crecimiento profesional y de tus intereses. Así que gracias, Georgina. Vamos a repetir que en Chao Teatro... En Chao Teatro 13, 14, 15 y 16 tenemos El Feo. Venga a verla. Es una comedia súper inteligente, audaz, mordaz y donde se va a divertir muchísimo. Solamente mil pesos yo creo que está muy bien, muy bien para... No le va a hacer un hoyo a nadie. Se va a divertir, va a ver... Tiene ahí un parqueo, aquí se puede tomar su traguito. Es para mayores de 18 años, eso sí, que mucha gente trae menores, es para mayores de 18 años y lo vamos a estar esperando aquí para que se reactive el teatro y el arte y la cultura en la República Dominicana. Claro que sí, que es lo que tenemos que aplaudir y lo que tenemos que seguir valorando. Así es. Gracias, Georgina, por siempre estar lista. Gracias.